Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana de viernes y gracias por acompañarnos. Rosemary Salom, nuestra invitada de hoy, es una reconocida escritora y editorial de origen mexicano que reside en Houston. Es fundadora de la primera revista bilingüe con temas literarios y artísticos. La revista es literada. Ella es autora de numerosos libros de cuentos, ensayos, publicados en diferentes publicaciones, en diferentes lugares y por ello ganadora de numerosos premios, entre ellos el Premio Internacional Literario Book Award en el 2014. Solo uno de ellos porque tiene diferentes premios, diferentes reconocimientos. Por su labor editorial, precisamente ha recibido también reconocimientos como el Ford, Lone Star Award, Two Cell Awards y otras nominaciones, reconociendo su labor literaria. Nosotros hoy la invitamos a, porque también es fundadora del Festival de Cortometrajes de Houston. Es un motivo de orgullo para nosotros tenerla con nosotros esta mañana. Este festival busca promover el cambio social a través del arte y la cultura y reconocer los mejores cortometrajes provenientes de todas partes del mundo. Es un honor realmente presentarla hoy, esta mañana con nosotros y pues yo la dejo. Ella va a tomar ahora esta charla. Ella les va a presentar el festival, les va a contar la relación, cómo ha evolucionado este Festival de México a Estados Unidos y que nos espera este año en el festival que viene ya muy, muy pronto. Entonces aquí los dejo con Rosemary. Un placer tenerla con nosotros, Rosemary. Gracias por atender nuestra invitación. Yolanda, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias al Instituto por tenerme ahora acá este día. Y claro, a mí, para mí es una oportunidad para poder hablar del festival y también del arte, ¿no? El por qué es importante el arte y por qué empezamos todo esto desde la revista hasta el festival. Me parece que, bueno, me gustaría comenzar hablando un poco de cómo empieza todo esto y a partir de ese momento sería, bueno, ir como desarrollando el tema sobre por qué es importante el arte y por qué finalmente acabamos haciendo esto que hacemos, ¿no? La revista empezó, la revista literal empezó hace 16 años más o menos. Ya vamos para 17 años. Y es una revista bilingüe, es una revista que generalmente cubre todas las expresiones artísticas que van desde el arte mismo, el arte visual, la literatura, cine y todas estas otras expresiones artísticas que, bueno, que tenemos. Y la revista trata de justamente crear un puente cultural entre el mundo hispano hablante y el angloparlante, ¿no? Es muy curioso que tenemos, estamos basados aquí en Estados Unidos, en Houston y además tenemos también otra pequeña oficina en México. Entonces parte del equipo está acá, parte del equipo está allá. Algunos son americanos, algunos son mexicanos. Entonces se crea un ambiente muy interesante que, de diálogo, ¿no? Que es un vaivén que nos permite crear una revista que crea este puente que les estaba yo mencionando, ¿no? La revista empezó, bueno, hace ya casi 17 años, ya vamos para 17 años. Y es una, en un principio empezó siendo una publicación, digamos, una revista, ¿no? Física, pero a los pocos años nos mudamos a hacer una revista digital para que todo el mundo tuviera acceso a ella. Y porque, claro, los tiempos se habían cambiado. Todo el mundo se había mudado al mundo digital y era importante que tuviéramos un alcance para que otras, otras personas pudieran ver también de qué se trataba la revista. Curiosamente tuvimos, la difusión que tuvimos que haciendo este cambio se triplicó o se cuadriplicó. Entonces ahora la revista, todo el mundo puede acceder a ella, todo el mundo puede verla, todo el mundo la puede leer. En redes sociales todos los días estamos subiendo los artículos, hay artículos de actualidad, hay artículos de cine, hay artículos de reseñas, de libros, en fin, ¿no? Y el festival, el festival de cortometraje empezó hace ocho años cuando mi hija, porque, bueno, claro, esto se ha vuelto también ya una empresa familiar. Mis dos hijos, que son unos amantes del cine, decidieron que Houston no tenía un festival de cortometraje, digamos, de suficientes alcances para que todo el mundo pudiera venir a verla. Y ellos decidieron empezar el festival, pero curiosamente empezó siendo solamente un concurso. El primer año se dieron los premios, se pasaron las tres películas ganadoras, eso fue todo. Pero a partir del segundo año fue cuando se empezó a hacer la transformación de hacer un festival de, digamos, donde nada más se mostraba un programa de tres cortometrajes, a un festival donde se fueron enriqueciendo los programas y se fue haciendo distintas versiones, digamos, de las expresiones del cine, que tiene que ver con los documentales, la animación, el cine experimental y, bueno, obviamente la narración, ¿no? Que ya es, digamos, el cine tradicional. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, este año vamos a presentar ya 10 programas a lo largo de dos semanas, que son del 3 al 17 de junio. El festival siempre se lleva a cabo en junio, pero desafortunadamente, bueno, por las circunstancias, este año va a ser solamente en línea. Ahora, realmente es una pena, es una tristeza muy grande que el festival sea en línea, porque lo realmente rico de un festival es la experiencia del festival, es poder asistir al festival, ver a los conocidos, platicar con gente, conocer gente nueva. Y además, siempre ponemos, porque es una bodega donde lo hacemos, entonces, tiene un aire como muy hipster, muy, muy, muy lindo, y ponemos una exhibición de arte, y luego, por ejemplo, en el día de la premiación tenemos, el año pasado, por ejemplo, pusimos una mesa con chicos que hacían poesía a pedido. Uno llegaba y decía, a ver, quiero un poema para mi hijo, y ellos en ese momento hacían el poema, ¿no? Entonces, es una experiencia realmente disfrutable, pero además, tiene uno la oportunidad de conocer a los directores de cine. Entonces, cuando uno está hablando con los, cuando uno está hablando con los directores de cine, uno entiende, además, mucho mejor la película que uno vio. Entonces, en general, es una experiencia muy bonita, y yo los invitaría a que, bueno, el próximo año, ya que todo esto se arregle, podamos convivir juntos. Por ahora va a ser del 3 al 7 de junio. Ahora, ¿por qué, por qué tanto énfasis, por qué tanto énfasis en la, en el festival de cine? El, es, es, es importante el festival porque el, 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 el festival, el festival es una de las expresiones, es una de las expresiones que hacemos en literal, eh, artísticas, y la importancia del arte, dirán ustedes, sobre todo en un país donde, donde el arte ni siquiera es valorado, ¿no? Donde en el currículum de las escuelas, el arte incluso se ha ido quitando. Y entonces, claro, uno dice, bueno, pero por qué, por qué habría de ser tan importante el arte, ¿no? Y ya una vez Oscar Wilde lo dijo en su momento, eh, y dijo en, en, si ustedes se acuerdan que Oscar Wilde fue el autor de, del retrato de Dorian Gray, y él en ese, dentro de esa novela, él dice que el arte, el arte es inútil. Y realmente si uno lo piensa desde ese punto de vista, uno entiende que sí, efectivamente el arte puede ser inútil, porque bueno, no tiene una, eh, una instancia, digamos, meramente económica. Uno va a los museos, paga una, una cantidad simbólica para ver ciertas cosas, eh, que uno quiere ver y eso es todo, ¿no? Uno escribe un libro y bueno, sí, sí, si el libro se vuelve un, 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 un best seller, claramente hay una, hay un elemento monetario, pero realmente la mayoría de los escritores, la mayoría de los cineastas, la mayoría de los fotógrafos, eh, no hacen esto por un necesariamente una cuestión, eh, pragmática, una cuestión en donde se va a buscar necesariamente la utilidad de lo que se está haciendo. Entonces, ¿por qué habríamos de enfocarnos en el arte? Si el arte, esencialmente, como decía Oscar Wilde, es inútil. Pero entonces yo me gustaría que pensáramos juntos y dijéramos, bueno, ¿por qué es, por qué el arte, no? Si el arte es inútil. Y yo creo que ahora, y esto me parece que es importante, ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de que el arte es importante, que el arte es el espíritu de nuestra sociedad, es el espíritu, es nuestra alma, ¿no? Vamos a imaginar juntos un mundo sin arte y creo que ahora sí va a ser un ejercicio muy fácil porque hemos estado dos meses encerrados, creo que ya tenemos un poco más de dos meses encerrados, donde realmente no hemos tenido acceso, por ejemplo, al arte culinario, no hemos tenido acceso a ir a una exhibición fotográfica, no hemos tenido acceso a los cines, no hemos tenido acceso a los museos, no hemos tenido acceso a absolutamente nada, fuera de los libros que tenemos en casa o que, o simplemente Netflix, a nosotros también, a Netflix, bueno, no dice, bueno, por lo menos tenemos series, por lo menos tenemos películas, pero creo que nos ha quedado más claramente, más claro que nunca ahora justamente cuando empezamos a salir del encierro y que aún así, a sabiendas de que vamos a salir, vamos a salir con muchas precauciones y con mucho cuidado, que el arte es importantísimo, porque, porque no es solamente que, que qué haríamos, digamos, sin un mundo, sin todas estas expresiones artísticas, sino además, qué nos distinguiría a nosotros de los animales, ¿no? Porque entonces, si no tenemos nada de esto que estamos, que estamos, de lo que estamos hablando, seríamos simplemente, bueno, nos levantamos, comemos, comemos cualquier cosa, dormimos, nos reproducimos y, bueno, nos vamos a dormir y luego al otro día lo mismo hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, hay un elemento esencial, esencial a nuestra, a lo que nos hace ser humanos, que tiene que ver y que está intrínsecamente y estrechamente relacionado con el arte. Entonces, justamente, es importante porque nos nutre, porque, porque en una sociedad contemporánea nos permite pensar, nos permite acceder a otros mundos, nos permite conocer cómo viven otras personas, qué piensan otras personas y nos permite este intercambio de ideas que es tan importante hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos un ejercicio así muy sencillo y yo les digo a ustedes, por qué, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, vamos a hablar del cambio climático y vamos a hablar de estadísticas y vamos a hablar de por qué es necesario tener el mar limpio y todas estas cosas, pero yo les puedo dar un libro así de gordo y ustedes pensar por qué, por qué es importante no contaminar, ¿no? Entonces, de pronto uno pensaría, digamos, que si, que si, que si uno va a uno al museo, ¿no? Si yo voy al museo y entonces les digo, después de que hablamos de por qué era importante no contaminar y por qué era importante cuidarlo del tema del cambio climático y todas estas cosas y ustedes, bueno, no leyeron el libro, no escucharon, no sé qué, pero de pronto llegan a un museo y ustedes se encuentran con una fotografía así, ¿no? Es un tipo que está haciendo su surfing, pero entonces está dentro de una ola, ¿no? Que es una ola completamente contaminada y entonces esta imagen quizá nos hace entender mucho más que lo que nos haría entender una enciclopedia gigantesca y esto es simplemente el golpe de vista de ver esto, uno podría entender tantas cosas a tantos niveles. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, no sé, hablamos de sobrepoblación y yo lo mismo, ¿no? Les doy una cátedra de por qué la sobrepoblación, de por qué esto, por qué el otro, que somos demasiados, les doy números, les doy todo y quizá ustedes no me lo van a entender hasta que quizá ustedes llegan a casa de un amigo, ven una fotografía que tienen enmarcada en la sala de su casa y se encuentran con una imagen como esta, ¿no? Entonces, claro, cuando uno observa de cerca, uno puede ver tantas cosas sucediendo allí mismo, ¿no? Dentro de esta imagen. Uno puede entender y tomar conciencia de tantas cosas simplemente viendo esta imagen y a lo mejor ustedes que están viendo esta imagen diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver a lo mejor con la sobrepoblación? A lo mejor a mí personalmente me habla de la sobrepoblación, pero a lo mejor a otras personas de ustedes al ver el rostro de una de las personas que están aquí empiezan ya a crearse historias dentro de esta misma historia y a ustedes les dice otra cosa muy distinta a lo que me está diciendo a mí. Entonces, bueno, una vez habiendo hecho este ejercicio, ¿no? Es como una forma como de mostrar por qué el arte y por qué estoy tan abocada al arte, por qué el arte para mí es algo tan importante, porque es como todo en la vida. Cuando a uno lo ha transformado algo, cuando uno lo ha cambiado algo, uno lo quiere compartir, uno quiere que todo el mundo se entere de eso, que todo el mundo, el mundo sepa que eso me cambió a mí y por ende yo quiero cambiar. Yo quiero que todos conozcan estas expresiones artísticas. Yo quiero que todo el mundo esté cerca del arte, para que todo el mundo esté nutrido, para que todo el mundo tenga momentos de felicidad, para que todo el mundo tenga momentos de conciencia, de comprensión, de entendimiento, porque es justamente a través de estas expresiones artísticas que uno, como ser humano, puede ir desdoblando su propia esencia e incluso ir conociendo partes de uno mismo, ¿no? Y claro, además de todo esto, las expresiones artísticas, para mí, desde mi punto de vista, suelen ser optimistas, porque claro, hay una suerte de esperanza con ellas, ¿no? Y no me refiero a que todo el arte tiene que ser feliz, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a un optimismo que tiene la posibilidad de conectarse con el otro, como a lo mejor quizá nos conectamos ahorita viendo estas imágenes y lograr un cambio en aquella otra persona, ¿no? No sé, ahorita, por ejemplo, más que nunca nos hemos dado cuenta que estamos atrapados en este país en una dinámica que nos ha escindido y que nos ha dividido y que nos ha separado. Entonces, cuando uno puede encontrar lugares comunes en donde puede uno convivir y puede uno entenderse, que en este caso, si me lo preguntan a mí, yo diría que es justamente esta parte del ser humano que es el arte, ¿no? Si esto se puede lograr, este es un momento de celebración y es un momento optimista y a eso me refiero con el optimismo, porque claro, uno puede ver obras de arte donde son súper dramáticas, uno puede leer una novela que lo hace uno llorar, que lo conmueve, que incluso lo deja uno mal, ¿no? Triste. Pero hay una parte muy salvable en todo esto que es, nos pudimos comunicar esa persona que yo no conozco y yo, o esa persona que trataba de mostrarme el mundo tal cual como él o ella lo ven y yo no lo había experimentado hasta después de haber leído esa novela o después de haber visto, no sé, esa película. Entonces, claro, esto tiene el poder de cambiar nuestra percepción y mirar el mundo de otra forma muy distinta a como lo habíamos estado viendo hasta ese momento, ¿no? Yo creo que todo nos ha pasado. Por ejemplo, una vez, una de las películas ganadoras que tuvimos, una película justamente de México, curiosamente, el segundo lugar fue una película de Irán y el tercer lugar fue una película de Francia, pero la película que ganó el primer lugar, por increíble que parezca era una película que hablaba de las aguas negras, de cómo había una persona o un grupo muy pequeño de personas de que se iban dentro de las aguas negras de México para limpiar la tubería por donde llegan todas las aguas negras de toda la ciudad de México y esta persona se tenía que disfrazar de buzo y la película se llamaba El Buso. Entonces, el tipo se disfrazaba de buzo y todos los días se metía a las aguas negras para limpiar lo que tenía que limpiar, ¿no? La tubería y todas estas cosas. Claro, uno a mí, cuando el jurado escogió a esa película como la película ganadora, a mí me entró una cosa espantosa porque, claro, yo dije, todo el mundo va a pensar que esto es lo que presentamos en el festival Literary Short, ¿no? Que así se llama el festival. Y claro, cuando todo el mundo vio la película, todo el mundo se quedó impactado porque, claro, el tipo cuando entra dentro de las aguas negras, el tipo tiene experiencias sublimes porque él se siente que está en el espacio, él siente que ha salido del planeta, literalmente ha salido del planeta. Y entonces, el tipo tiene, en esta oscuridad, digamos, en la que el tipo está navegando, tiene una experiencia sublime en donde él entra en contacto consigo mismo y tiene otro tipo de entendimiento, ¿no? Entonces, claro, esa película fue la ganadora porque, bueno, por todo esto, me parece que por lo increíble que resulta, ¿no? Que justamente en las aguas negras una persona puede tener una experiencia sublime. Entonces, claro, hay dentro del cine, dentro de la literatura, dentro del arte visual, dentro de la fotografía, hay un desafío a lo que para nosotros es lo establecido, para lo que yo considero el mundo, para lo que yo considero el bien, lo que yo considero el mal, ¿no? Entonces, cuando uno tiene acceso a una buena obra de arte, hay un desafío interno. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo fui a ver una película con Cici Spaker, no sé si algunos de ustedes la recuerdan, que ella estaba, es un matrimonio, la película se llamaba The Bedroom, o sea, la recámara, y ella estaba, ella tenía una pareja, y siempre habla de esta película porque a mí me hizo entender lo que era lo que era la venganza, ¿no? Yo siempre había visto el tema de la venganza como algo pecaminoso, como algo malo, sigue siendo malo, ojo, pero me hizo entender por qué hay gente que puede ser venganiva. Y entonces, claro, en esta película se desarrolla la historia de una pareja que tiene un hijo y al hijo lo matan. Entonces, claro, uno como espectador, uno va viendo toda esta, digamos, trayectoria, y al final no es que uno esté contento con esta situación, pero claro, uno entiende por qué hay gente que llega a esos extremos de la venganza. Porque, claro, el dolor fue tan grande para esta pareja de haber perdido a su hijo, que no hicieron otra cosa más que el resto de la película pensar cómo iban a lograr su venganza, ¿no? Entonces, el arte en ese sentido, el arte desafía, desafía lo que para nosotros es establecido y generalmente nos lleva a recorrer territorios que usualmente nunca habríamos de visitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el festival de cine justamente eso es lo que está tratando. Eso es lo que estamos tratando en el festival de cortometraje, que hacemos anualmente. Eso es lo que estamos tratando en la revista literal que la publicamos, que siempre hay artículos diarios. Eso es lo que estamos tratando de hacer en literal con los talleres que damos. Es comunicarnos a través del arte, desarrollarnos a través del arte, acercarnos como seres humanos a través del arte, conocernos a nosotros mismos a través del arte. Entonces, yo los invito a que, bueno, yo sé que este año es un año difícil. Ojalá que el año que entra podamos estar todos conviviendo. Bueno, estoy segura que vamos a poder hacerlo porque, bueno, esto habrá pasado ya. Pero por lo pronto ahora, digamos, en estas salidas limitadas que tenemos, yo los invito a que se acerquen al festival. Hay 10 programas de los cuales todos van a poder escoger los que quieran. Si quieren verlos todos, van a poder verlos todos. Al fin y al cabo va a haber un descuento para todos los miembros del instituto. Y yo realmente los invito encarecidamente porque además tenemos en Houston la oportunidad. Vamos a tener acceso a ver todos estos directores. Claro, no vamos a tenerlos en Houston porque en años anteriores los hemos traído esta vez. No van a poder estar con nosotros. Pero vamos, estamos haciendo el programa de tal forma que puedan ustedes conocer, aunque sea un poquito de ese director y ya después vamos a pasar a la película, ¿no? Entonces, yo los invito encarecidamente a que vengan, a que nos conozcan, a que conozcan el trabajo que hacemos, pero sobre todo a que vivan esta experiencia, ¿no? Y bueno, creo que tengo ya algunas preguntas o comentarios. Y bueno, sí está. María dice, María, sí, ya tenemos 10 categorías. Sí, ya cada año vamos creciendo. Este año tenemos ya 10 categorías. Hay una de documental, hay una de animación y hay, bueno, obviamente las categorías, la categoría de la narración que son, son, vienen de todas partes del mundo. Hay películas de, hay películas de Francia, hay películas de Colombia, hay películas de Chile, hay películas de China, hay películas de Israel, hay, bueno, de todos lados hay películas, ¿no? Así que bueno, está muy bien por ese lado. Hay otra, nos preguntan en Facebook cuál es el nombre de la película de El Buso, se llama El Buso, El Buso. Es de Esteban, el director es Esteban, hijo, él tiene un apellido súper difícil. Ahorita me meto a Facebook y les pongo el apellido, es vasco el apellido, él es mexicano, pero es de descendiente, de descendiente español, entonces es preciosa esa película. Y bueno, hemos tenido otras películas ganadoras, por ejemplo, el año pasado ganó la película un chico que es mitad suizo, mitad vietnamita, se llama Bonobo, que es una película preciosa que se desarrolla dentro de unos edificios y vemos, son varias familias que están conviviendo en cada uno en el edificio y cómo cada uno le van pasando cosas distintas porque se descompuso un elevador. Entonces, claro, lo que pasa en todos estos departamentos cuando se descompone un elevador, ¿no? Que es una película que, claro, a uno le causa demasiada ansiedad al mismo tiempo que alegría, al mismo tiempo que impresión, ¿no? Porque es una película muy bien hecha y que, bueno, luego esa película, me da gusto porque quiere decir que de alguna forma el jurado tuvo un buen gusto, esa película después ganó el Oscar de mejor cortometraje de estudiantes. Entonces, la verdad es que pasamos, y eso sí no es algo de lo que yo puedo presumir porque no las hago yo las películas, pero las películas las hacen todas estas personas, directores de todas partes del mundo y nosotros nos permite tener acceso a estas otras formas de pensar. Luego, la otra pregunta es, ¿podrías mencionar las categorías de escribir el proceso de acceder a las entradas? Claro que sí. El proceso empieza en septiembre. Si ustedes tienen amigos o conocidos que son, digamos, que les gusta el cine o tienen amigos directores, es muy interesante el proceso. Yo esto lo aprendí porque, claro, mi hija, Lori Simón, Salom, es la que empieza con el festival. Ella es, digamos, la fundadora original. Ella estuvo trabajando muchos años en varios festivales de cine y ella dijo, si vamos a hacer el festival, se va a hacer bien hecho y en forma. Entonces, a partir de septiembre empieza el proceso de meter, digamos, las películas a través de Film Freeway o a través de la página de Literal. Entonces, nosotros en Literal hacemos una preselección, que la preselección dura, digamos, desde el momento en septiembre que entran las películas hasta abril. Y esto sucede todos los años. En abril nosotros escogemos alrededor de unas 50, 60 cortometrajes y se le manda al jurado. Y el jurado, ellos son los que escogen, digamos, ellos van y vienen, tienen que ver esas películas porque, claro, no podemos mandarles todas las películas porque son como, a veces hay años que han entrado 400 y pico. Este año, por la pandemia y todo, entraban como 297, algo así. O sea, depende del año, depende de la producción. Entonces, nosotros hacemos una preselección, se le manda al jurado y el jurado las ve todas y ellos discuten. ¿Quién va a ser la película ganadora de cada programa? Es decir, la mejor película de animación, la mejor película de documental, la mejor película de comedia, la mejor película de experimental, la mejor película internacional, ¿no? Y luego ellos escogen los tres ganadores. Que desafortunadamente este año, como les decía, no vamos a poder tener la ceremonia que es lindísima porque hay música. Bueno, hay todo tipo de cosas. Hay arte, hay todo que es lindísima. La fiesta, va mucha gente y ahí se da, se abre al público, ¿no? Quienes son los ganadores que además crean toda la emoción, ¿no? Porque, claro, todos ya vimos todas las películas y el último día se destapa quién es el ganador. Entonces, es el sábado, digamos que es cuando sucede el sábado, digamos, el festival, porque empezamos siempre un miércoles y acabamos un domingo y el sábado en la noche es cuando es la fiesta de, digamos, de que se premia al festival. Y el domingo siempre se le dedica a Texas, ¿no? Porque claro, tenemos que apoyarnos, tenemos que dar además un espacio único además para todos los directores de Texas. Entonces, digamos que esa es la dinámica en general que tenemos con el festival. Esteban Arrangois, perdón, exactamente. Esteban Arrangois es el, es que es un hombre, es un hombre casi, bueno, es un hombre difícil. Entonces, bueno, yo les los invito, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento, ya sé que son once y media y que teníamos más o menos media hora para este webinar. Si tienen alguna pregunta, es el momento. De nuevo, me encantaría, me encantaría siempre, me encantaría que tuvieran acceso este año por cuestiones excepcionales, por la emergencia mundial. Nos vamos en línea. El instituto va a tener un descuento, el instituto va a mandar en su newsletter el link al que ustedes se pueden meter, ahí van a ver los programas, ya está todo eso bien establecido. Si les llama la atención específicamente un programa, ven ese programa a partir del 3 de junio, tienen el, pueden verlo en cualquier momento entre el 3 de junio al 17 de junio. Entonces, ustedes lo ven en el momento que quiera, se les da una clave, ustedes se suscriben, se les da la clave y ustedes ven, o si quieren ver todos los programas, pueden ver todos los programas, va a haber un descuento y además va a haber un precio especial, porque claro, esta vez generalmente el precio es como el de ir a un cine, ¿no? Son 10 dólares, pero ahora obviamente es la mitad porque no vamos a tener que, no vamos a poder traer a los directores de cine, no vamos a poder traer, no van a poder ustedes convivir con ellos, porque claro, luego siempre que tenemos el festival, después de que es el festival, todos nos vamos al after party, han habido años en donde nos vamos a bailar, al Wild West, porque claro, todos los directores que vienen en todas partes del mundo quieren saber qué hacemos en Texas, entonces siempre les damos una probadita de lo que es, lo que hacemos y lo que nos gusta en Texas y bueno, si a nosotros también, que somos latinoamericanos, nos encanta toda esta parte de Jana, ¿no? de poder ir a bailar, entonces es una pena que este año no se va a poder, pero yo los invito a que puedan acceder al festival este año, van a ver, van a encontrar cine de arte, van a encontrar películas simpáticas, van a encontrar películas dramáticas, van a encontrar películas de animación, van a encontrar películas de documental, que como les decía hace rato, nos van a traer noticias de todos lados del mundo y nos van a permitir tener acceso a estas expresiones artísticas para poder saber más del mundo y saber más de nosotros, entonces sí, creo que ya no hay ninguna, ya no hay ninguna pregunta, ningún comentario más, pues me despido, siempre agradeciendo al instituto esta oportunidad, siempre agradeciéndoles a ustedes la posibilidad de haberme comunicado con ustedes y que nos hayamos conectado y haya podido yo compartir esto que es, por un lado muchísimo trabajo, pero por otro lado algo que nos apasiona. Gracias. Bueno, gracias Rosemary por tu tiempo, por tu atención, de verdad ha sido un placer tenerte, no solo lo que aprendimos sino las inquietudes que nos has dejado para seguir investigando, admiramos tu trabajo, admiramos esa pasión que tienes, de verdad que la contagias y es un gusto tenerte, así que allí estaremos en el festival siguiéndote, sabemos los cambios que has tenido que hacer, las adaptaciones, las adaptaciones que has tenido que poner en marcha y de verdad con muchísimo respeto y admiración, allí estaremos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias Yolanda, te mandé ya todo, ¿verdad? Te mandé el link y todo, con la clave y todo. Sí, todo ya lo tenemos para publicarlo. Oye, cuando se pueda nos vamos a comer. Por supuesto, bueno, que tengas buen día y a todos gracias por atendernos. Gracias, hasta Dios.